Estamos acá en Exis con su gerente general, Darío Castex, para que nos informe acerca de este premio. Bueno, Darío, buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Mira, queríamos saber por qué se recibe este premio, este reconocimiento. Bueno, hay distintos factores que influyen en otorgarte el premio que nos hemos ganado durante dos años consecutivos, 2013 y 2014. La primera variable que ocupa SAP es el nivel de venta, es decir, cuánto tú le compras a SAP en licencia. Esa es una variable importante que tiene un peso no menor en el premio. La segunda variable que es relevante es que Exis está certificado en un programa de calidad que se llama QM, Active Quality Management, que es una norma ISO o tipo ISO que SAP promueve. Ahora, en el mercado chileno somos el único partner que está certificado, entonces esa es otra variable. La tercera variable es la cantidad de consultores certificados por SAP. Nosotros tenemos 70 consultores certificados por SAP, lo que le da garantía a la empresa de que nosotros vamos a implementar de acuerdo a las normas de SAP. Esto se basa, la razón de fondo es que SAP es una empresa que no vende directamente Business One. Y la única forma que tiene de asegurarse de que los partners lo hagan con calidad, es que los consultores estén certificados por ello y que además, ojalá, estén certificados en calidad. El 75% de la Fortune 500 usan SAP a nivel mundial. Lo mismo pasa en Chile, si uno ve las principales compañías, usan SAP también. Que se yo, el Mercurio, la en Chile, Godelco, la papelera, Cecina San Jorge. Si uno va a las grandes empresas, lo más probable en un 80% van a usar SAP. Ahora, el año 2000, SAP liberó Business One, que es un producto para pequeña y mediana empresa, que es el que nosotros vendemos y nosotros como partner hemos desarrollado muy bien el negocio. Tenemos en Chile 260 clientes, una experiencia en múltiples nichos verticales, más todas nuestras certificaciones y nuestros consultores, también certificados por SAP, le damos una garantía al cliente que si implementa SAP con Exit, tiene una alta probabilidad de éxito. ¿Cómo se viene este 2015 para lo que es Exit? El año pasado, a pesar de que había una cierta crisis económica, nosotros hicimos buenos números. Tuvimos un crecimiento de un poco más del 10% con respecto al año anterior. Y nuestro crecimiento tiene varios fundamentos. El primero es la expansión territorial, que nosotros partimos hace cinco años con Perú, después seguimos Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brasil. Ahora abrimos una oficina en Bolivia, que esperamos que empiece a dar fruto en tercer trimestre del 2015. Creamos un área de innovación para hacer desarrollo en torno a SAP en dos verticales. Uno que es empresas constructoras, en un vertical específico del negocio de la construcción. Y el otro proyecto que tenemos es en CarDealer, que son las empresas que venden autos nuevos y usados, donde queremos poner un cierto conocimiento que el producto estándar no tiene. El otro pilar son el desarrollo de la factura electrónica, que se está dando en Chile hace muchos años, pero en la filial está recién partiendo. Entonces, ahí hay una posibilidad importante de crecer, tanto en Ecuador, en Uruguay, como en Perú. ¡Gracias!